Hemos buscado por toda la galaxia, hemos mirado detrás de cada estrella. Cada parte de nuestro gran universo que hemos explorado deja clara una cosa. La Tierra no se parece a nada más. Pero, ¿por qué nuestro hogar compartido es tan único? Por la vida, todo tipo de vida y su increíble variedad. Nuestro planeta está lleno de ella. Desde los pájaros de grandes y anchas alas que vuelan sobre nosotros en los cielos, hasta la vida bajo nuestros pies, tan pequeña que podríamos perderla si parpadeamos. Los animales, las plantas y todos los espacios que tienen por hogar conforman la rica variedad de la vida en la Tierra. Y esto, conocido como biodiversidad, mantiene nuestro planeta intacto. Pero hoy en día estamos perdiendo biodiversidad, y rápidamente. Esto no solo significa que vemos desaparecer especies y espacios únicos. También nos ponen peligro. ¿Qué está provocando esta pérdida de biodiversidad? ¿Y hacia dónde vamos? En estos momentos, más de un millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción. Y el promedio de las poblaciones de fauna y flora silvestre se ha reducido en un 70% desde 1970. Ya hemos perdido la mitad de los corales del mundo y cada minuto perdemos áreas de bosques del tamaño de 27 campos de fútbol. ¿Cuál es la causa de todo esto? Hay cinco factores claves de la pérdida de biodiversidad. Empecemos por el más importante. Los cambios en el uso de la tierra y el mar, especialmente para la producción de alimentos. Todos necesitamos comer, pero la forma intensiva e insostenible en que producimos actualmente los alimentos degrada y destruye ecosistemas valiosos, que son fundamentales para las personas y la naturaleza. El 40% de nuestra tierra habitable se utiliza ya para la agricultura, para ganado y para cultivos que alimentan a las personas y al ganado. Y esto solo es una de las formas en que producimos y consumimos la tierra y el mar, lo que amenaza a la naturaleza. La sobreexplotación de las especies, vía recolección, cacería o caza furtiva, otra de las razones por las que perdemos biodiversidad. La sobrepesca, por ejemplo, se produce a escala tan grande que casi un tercio de todas las poblaciones de peces monitoreadas en el mundo están sobreexplotadas. Si seguimos así, esto supondrá un desastre para los ecosistemas marinos y para los más de 3.000 millones de personas del mundo que dependen del pescado como principal fuente de proteína. Los océanos del mundo estarán vacíos de peces en 2048. Y eso no es todo, la contaminación también amenaza a nuestro planeta azul. Hay muchas fuentes de contaminación, por ejemplo, el plástico. Nuestros ríos y lagos están repletos de él y más de 14 millones de toneladas llegan a los océanos cada año. Esto afecta a los entornos marinos y a las numerosas plantas y animales que viven en ellos, especies que mantienen nuestro planeta en equilibrio. Cuando estos espacios se contaminan, las especies sufren y por eso las perdemos. El calentamiento global también es perjudicial para la biodiversidad. La crisis climática crea un clima más severo y aumenta la probabilidad de huracanes, inundaciones, sequías e incendios forestales que pueden ser catastróficos para los hábitats naturales. El cambio de temperaturas no solo afecta a los hábitats, puede alterar la forma en que las especies se reproducen o migran, desencadenando estos fenómenos cuando las condiciones no son ideales. Esto pone en riesgo su supervivencia y también la de nuestro planeta, donde todo funciona en conjunto. Estos cambios en el clima, junto al aumento del transporte y los viajes a nivel mundial, también pueden hacer que las especies invasoras se extiendan a nuevas zonas. Estas compiten con las especies autóctonas por el espacio, la comida y más, o propagan enfermedades reduciendo aún más sus posibilidades de supervivencia. Sabemos lo que estás pensando, hay mucho que amenaza la biodiversidad. Pero nosotros también somos muchos y si trabajamos juntos, los 8 mil millones de personas, tenemos el poder de cambiar las cosas. Para que esto ocurra, necesitamos que los líderes mundiales enciendan la chispa del cambio a escala global. Este año tienen una oportunidad única de encender esa chispa. Una chispa que pondrá en marcha una ola de acción y concientización mundial como nunca antes. Este año se celebra la decimoquinta conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, o COP15, para abreviar. En ella, los líderes mundiales y tomadores de decisiones clave determinarán los esfuerzos mundiales en favor de la biodiversidad en la próxima década. Necesitamos que aprueben y se comprometan con un ambicioso plan global para revertir la pérdida de biodiversidad y asegurar un mundo positivo para la naturaleza en 2030. Un mundo en el que haya más naturaleza de la que hay hoy. Es fundamental que reparemos nuestra relación rota con la naturaleza antes de que termine esta década para evitar los peores impactos de la pérdida de biodiversidad y del calentamiento global. Al fin y al cabo, la naturaleza es uno de nuestros mayores aliados contra la crisis climática. Para lograrlo, este plan global para proteger la biodiversidad y revertir su pérdida debe ser exhaustivo, como lo es el Acuerdo de París para el Cambio Climático. Debe tener una base científica, debe ser ambicioso y debe beneficiar a todos. Las decisiones que los líderes mundiales tomen o no tomen en la COP15 determinarán nuestra relación con la naturaleza y nuestro futuro en las décadas por venir. Hasta entonces, debemos seguir actuando, concientizando y animando a otros a hacer lo mismo. Somos y siempre hemos sido parte de la ecuación. Ahora, seamos parte de la solución. Comparte este video para difundirlo.